¿Qué sería de México sin las famosas ladies? Ah, esas personas que nos han dejado un buen momento. Pero, ¿alguna vez has escuchado dentro de estas famosas ladies a la Lady Tacos? Si quieres saber quién es esta persona, quédate. Empezamos. Esta persona que originalmente se llama Francisco Marvin. Sí, perdón amigos por arruinarle sus deseos. Esta persona que se le conoce como Lady Tacos, tiene ni más ni menos que 33 años. Originario de Villa de Etla, que es un pueblo del Valle de Oaxaca, llegó a los 7 años a la sede MX para una mejor vida. Esta persona que con su sonrisa singular despachaba tacos de canasta, principalmente en la calle Madero del Centro Histórico. Y digo despachaba, no porque ya no esté con nosotros, sino que varias personas del mismo género, vamos a decir, o sea, que venden tacos de canasta. Han tomado, pues, como una posición, o bueno. En pocas palabras, han quitado a Lady Tacos de este lugar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Para su venta del día, Lady Tacos valga la redundancia. Hace tacos principalmente de papa, frijol y chicharrón. Pero aparte de este menú, vamos a decir normal, tiene su menú gourmet, que son para eventos y pedidos especiales como pastor, picadillo, tinga, adobo, mole verde, etc. La rutina de esta persona singular son lunes, martes y viernes salir con su bicicleta, jueves, viernes y sábado en la calle Madero por las noches. Lady Tacos dice que en su día normal se levanta a las 5 de la mañana para guisar. A las 7 empieza a hacer los tacos y todo ese rollo. Y después, como a las 9, sale ya arreglada y lista para pasearse y aventurarse en el sur de la ciudad. Y bueno, esta persona es Lady Tacos. Pero aquí no acaba este video. Vamos a ver su historia. Lady Tacos ha venido a... No puedo llorar, ¿verdad? Sí, ha venido a hacer una revolución en mi vida. Porque la verdad es que nunca, como personas, a lo mejor nunca creemos que merecemos tanto. Nunca creemos que la vida está para darnos y nosotros para recibir. Y hace, creo yo, mucha falta de conciencia, de cultura hacia las personas sobre el valor que debemos de tener nosotros mismos, ¿no? Como personas, como humanos. Entonces, la verdad, ha venido a cambiar todo. Me enseñó mi papá y ya tiene, pues, toda la vida. Él se ha dedicado a vender los tacos. Entonces, ya es negocio de familia. Desde niña me ponían a limpiar las papas, a pelar los nopales, los chiles. Entonces, ya desde entonces estábamos involucrados. Siempre fui muy observador para ese tipo de cosas, para la cocina. Aunque no me decían cómo hacerlo, yo ya veía. Siempre estuve como mucho de su facilidad. Le llamamos la auténtica y tradicional comida callejera. Vendemos tacos especialmente de papa, frijol y chicharrón, que son los tradicionales. Y ahora ya contamos con un menú gourmet. Tenemos una gran variedad para nuestros clientes. Siempre hemos estado rodeados de tacos y siempre hemos hecho tacos. Pero nunca creí que tuviera la oportunidad de, pues, de gritar al mundo entero, tacos, los tacos de canasta, ¿no? ¡Tacos de canasta, los tacos! Más que un personaje es un poco de mi esencia, de lo que yo soy. De lo que no podía ser como del día a día por la sociedad. Entonces, resulta que un día de la marcha gay, me invito a unos amigos de Oaxaca y ellos me impulsan a que me vaya arreglada. Y, pues, regularmente sí había ido a vender, pero no toda producida. Y, pues, ese día es el día en que surge Lady Tacos de Canasta, ¿no? Como tal fuimos a vender y a la gente le llamó mucho la atención el verme tan guapa y con el bozarron aguardientoso. Entonces, de ahí me grabaron, me subieron a las redes sociales y, pues, ya cuando nos dimos cuenta, ya éramos parte de los videos virales. Tenía una ruta que fui armando con el paso del tiempo. Te digo, las primeras veces que yo salía de mi casa, pues, vendía una orden, dos órdenes. Pasaron seis, siete meses y empecé a hacer mi ruta de clientes. Pero, pues, entre esa ruta de clientes había muchas construcciones. Cuando ya iban en el cuarto o quinto piso, pues, yo llegaba y les tenía que gritar. Entonces, la única manera era de, acá, hasta acá, hasta donde me oyera. Varios amigos me dijeron, no mames, gritos, no sé. Y yo decía, pues, es que si no les grito, no bajan. O sea, al que no grita, no vende. Nunca hubo una persona, te cuento, dentro de todo el tiempo de mis clientes, que me preguntara si era que hiciera niño, si era niña, si era demonio. O sea, como que siempre tuve como que ese respeto para que también las personas, pues, tuvieran ese mismo respeto. Ahora, Lady Tacos de Canastas llega a ser como toda la explosión de sentimientos, de ideas, de nostalgia que tengo yo por Oaxaca. Los mushes somos un tercer género aceptado en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Pues, estamos radicados a la tradición, a la tradición que hay allá en el Istmo. Somos aceptados, pero el hecho de que seamos aceptados no quiere decir que eso sea una vida de color de rosa, porque también hay asesinatos, también hay discriminación. Es el único estado en la República donde se acepta, pues, esta cultura que ya es de nuestros antepasados. Y la verdad es que no solo se aceptan a los mushes por su orientación sexual, sino por todos los dones que tienen. Siempre que vayas a una vela mushe, pues, te vas a dar cuenta de la algarabía y del color, y de lo que puede ser una sociedad aceptando a parte de su sociedad. Yo cada vez que regresaba a Oaxaca, regresaba a aportar un huipil, a aportar unos guaraches, incluso porque tú sabes que aquí en la sociedad, en la CDMX, ya te ven con guaraches y ya te llaman India, ¿no? Por ejemplo, te ven con trenzas y ya eres una María. Entonces, quería como que ese era como un poco el miedo, que no me dejaba salir, pero cuando llegué a Leidy Tacos de Canastro, pues, se volvió todo. O sea, poder expresar mis ideas, mi orgullo, mis raíces. Fue algo que yo siempre traté de hacer, siempre, pero pues no tenía como la voz, ¿no? Mi papá me enseñó a ver el fútbol que no me gusta, a ver las noticias que no me gustan, porque son parte de la conversación para con una persona o para con un cliente, ¿no? Que también es muy importante. El ser comerciante es una actividad muy hermosa, porque te puedes encontrar con todo tipo de gente todos los días. Puedes platicar y aprender de muchísimas cosas. Me trae a donde siempre fui, ¿no? De la calle, de vendedor ambulante. ¿Quién era antes? Pues es que antes era como, pues, Marvel, ¿no? Diferente. Me encanta poder hacer esto y demostrar lo que soy, lo que siento. Y veo a mi mamá, me parezco mucho a mi mamá, entonces veo a mi mamá siempre que me ve en el espejo. Estoy feliz porque a mí no me costó nada ser Leidy Tacos de Canasta, ¿no? Es mi esencia, es mi persona, es mi forma de ser. Una historia fuerte, vamos a decir, pero en algún momento esta persona tuvo hasta problemas con la ley. ¡Ay, mía, ella que se lleve si ya no hace eso, que se lleve! Mi vehículo no me lo puede retirar. Sí, pero debes de prestar la atención si uno se lo está pidiendo. Y te estoy pidiendo la atención. Pues no la ignores, no la ignores. Te estoy hablando, no me ignores. Entonces no me ignores. Te estoy pidiendo la atención. ¡No soy señor! Porque no me estás pidiendo, no me estás pidiendo que no soy señor, entonces no me diga señor. Porque es una falta de respeto a mi persona. Como ciudadano, como ciudadano, ¡no soy señor! Que te quede claro que esta vestimenta es de mujer y no soy señor. ¡Y no tienes por qué llamarme señor! ¡Me estás ofendiendo! A ver, no me quise. Ya me vete. Sí, gracias. Sí, ya vete. Sí, ya vete. Ya me quise. Y que hasta tiene a su enamorado. Pero bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado este video. Los links de los videos oficiales se los dejo en la descripción. Sin más que decir, espero que te haya gustado este video. Comenta, comparte, dale like y suscríbete si es que te gusta este tipo de contenido. Y recuerda activar la campanita para que cada vez que suba video te llegue una notificación a tu aplicación de YouTube. Recuerda seguirme en Instagram para poder platicar por ahí. Al igual la página de Facebook para ver unos buenos memes. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana. Bye.